¡Suscríbete! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, soy Fabián Sánchez y como siempre, prepárami un placer, un gusto que nos permite llegar hasta sus hogares a través de la señal de C7 Jalisco con temas muy interesantes para los emprendedores, conociendo casos de éxito, conociendo estrategias en materia de aprendizaje, por dónde sí hay que caminar, por dónde no, cuáles son las alternativas que se tienen en materia de negocios. Y mire, hemos platicado infinidad de temas en este programa, hemos hablado desde cuestiones medioambientales que se han convertido en un polo de oportunidad para ser empresa, hemos hablado del sector educativo también como una alternativa, hemos platicado con instituciones públicas y privadas que están tratando de fomentar y hacer crecer a las empresas y hoy no es la excepción, hoy vamos a tener también un caso de éxito que tiene que ver con un segmento muy competido, hay que decirlo con todas sus letras, un segmento muy, muy competido a nivel no sólo nacional, sino incluso internacional. Pero, ¿qué hace diferente a las empresas? Nos preocupamos en muchas de las ocasiones en la calidad del producto o servicio que ofrecemos y si realmente éste se vuelve rentable. Pero además hay que tener una responsabilidad social para con los trabajadores, una responsabilidad social para nuestros clientes y una responsabilidad con el medio ambiente, cuidar y proteger nuestro medio ambiente, una responsabilidad también de las empresas. Bueno, dicho lo anterior, quiero invitarle a usted a que se quede con nosotros y le quiero recordar los números telefónicos 30 30 53 07 que están totalmente a sus órdenes para que participe porque nuestros buenos amigos de La Cofradía, una empresa tequilera que bueno, pues usted ya sabe, se ubica en Amatitán, ellos nos hicieron llegar esta botella para que usted la pueda disfrutar en compañía de sus seres queridos. Es la botella de la cofradía que le quieren obsequiar a usted. También se suma a partir de hoy a la convocatoria semanal la botella de tequila El Gran Jurado. Ayer estábamos platicando sobre este segmento, que es un segmento altamente rentable, un segmento donde se debe de trabajar en materia de unidad para poder acceder a mercados internacionales. Por ejemplo, ayer decíamos que en China es uno de los países donde ha crecido la demanda de una forma impresionante de esta bebida y que uno de los principales obstáculos a los que enfrentan los productores del tequila es precisamente poder dar abasto, el cumplir con la demanda que se está requiriendo desde estos países asiáticos. Por ello, también se ha volteado a ver otras naciones que quizás todavía no requieren de tanta cantidad de producto que se pudiera comercializar dentro de su territorio. Y recordemos que también Estados Unidos, bueno, pues se ha convertido en el consumidor número uno a nivel mundial del tequila. Una oportunidad de empresa. Y bueno, también se suma a la convocatoria el combo del champú lacrín, un proyecto que surgió dedicado especialmente como segmento hacia los caballos. Sin embargo, la efectividad de la fórmula empezó a generar demanda por parte de los humanos, principalmente las damas que nos decían que el cuidado del cabello era algo muy importante. Entonces, sus creadores empezaron a hacer una investigación, a revisar cuáles son las mejores propuestas para presentar un producto para humanos y así es como surgió el champú lacrín, un producto que en su momento inició para los caballos y que hoy ya es un champú para humanos. Bueno, entonces ahí está la invitación también para que participe por este combo, el combo del champú lacrín, así le han llamado a nuestros compañeros de producción. Y las mamografías, que bueno, usted recordará que durante este mes, que ya está a punto de terminar, el mes de octubre, sin duda alguna es fundamental cuidar nuestra salud y en la lucha contra el cáncer de mama, también se hace este negocio, se ha sumado gracias al apoyo de diversos laboratorios, en este caso del laboratorio Crestin, que le ofrece mamografías. Entonces, hay una convocatoria abierta, usted decide en cuál de todas estas convocatorias desea participar y con mucho gusto le estaremos tomando en consideración. 3030-5307, los números telefónicos. Como parte del movimiento verde que vivimos en la actualidad y que ha sido una constante lucha por parte de las instituciones públicas, educativas, instituciones privadas, se sincapié en el consumo de productos biodegradables y amigables con el medio ambiente, contrarrestando un poco, obviamente, los efectos de la contaminación y mejorar la salud del planeta como una responsabilidad. La llamada limpieza verde promueve el uso de productos orgánicos que, bueno, de alguna manera estén libres de toxinas y químicos nocivos. Las empresas que encargan este tipo de productos están sujetas a estándares más elevados de producción, una mayor posibilidad de comercialización del producto y, sobre todo, una gran demanda. Según investigaciones sobre el consumo de productos orgánicos, la principal razón para comprarlos se relaciona con la salud o la preocupación con el medio ambiente. Sin embargo, también algo en lo que se ha preocupado mucho el consumidor es la efectividad del producto. Es decir, no porque se esté cuidando el medio ambiente, resulte que no funciona. Y esa es una de las principales preocupaciones que se tiene hoy por parte del consumidor. En esto se han fijado nuestros invitados del día de hoy como una oportunidad de negocios. MSCI produce, cuando decidieron ya desarrollar productos sustentables e innovadores al servicio de la industria y del hogar, los cuales proporcionan confianza y seguridad en el uso del cuidado del medio ambiente. Es uno de los apartados o segmentos que ellos están cuidando dentro de su empresa. Y así disminuir el impacto ecológico en el medio ambiente. Todo esto buscando no dejar de lado la calidad de los productos que sean eficientes cuando estamos hablando del cuidado del hogar y de la industria. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Miguel Ángel Medrano, director general de MSCI, produce por acompañarnos esta noche aquí en C7 News. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? También le agradecemos a Edgardo Paduan. 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 Él es director de finanzas de MSCI Produce. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Fabián. Gracias por el espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes han ingresado a un segmento, o están, mejor dicho, participando en un segmento que es sumamente necesario. Estamos hablando de la limpieza, del cuidado de nuestro entorno, desde la oficina, el hogar, nuestras instalaciones, pero también un segmento muy competido, donde existen marcas que son, pues ya una identidad a nivel mundial y que prácticamente muchas veces que llegamos a la tienda de autoservicio, pues compramos lo que es una marca. Y en muchos de los casos, pues nos dejan a desear, ¿no? Lo que nos ofrecen no se cumple. A ver, platíquenos un poquito sobre cómo nace esta empresa MSCI Produce, que además le está apostando al medio ambiente con productos orgánicos. Perfecto. Pues mira, Fabián, básicamente tienes razón con todo lo que comentas ahora y precisamente nacemos con la inquietud de crear productos innovadores, ecológicos y además que cuiden la salud del humano, ¿no? Entonces, empezamos a buscar cómo encontrar formulaciones y qué necesidad había para acomodar estas formulaciones. Una de las necesidades que encontramos fue el desengrase en cualquier lado, en la industria, en el hogar, en la industria restaurantera, porque nos dimos cuenta que ahí el desengrase es con productos ácidos, cáusticos o a base de solvente. Hay algunos productos biodegradables, pero que no son muy efectivos. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar el producto muy efectivo, pero que cubriera las necesidades ambientales y de salud. Entonces, dimos con una fórmula excepcional que cubre esas necesidades y que encontramos que esa fórmula nos da un gran diferenciador contra estas grandes marcas internacionales de productos, que, como te comentaba, son de base ácido o de base cáustico sobre todo. Entonces, este producto nos da como resultado un pH neutro. Entonces, nos da una eficacia y no daña la salud. Nos da, además, un excelente aroma. Entonces, también nos da eficacia y no lastima la respiración a la hora de su aplicación. Nos da eficacia y lo puedes aplicar en cualquier superficie. Hoy en día es una preocupación tener un refrigerador, una estufa de acero inoxidable y aplicar uno de estos productos de marcas líderes que te van a manchar la estufa o el horno. Sí, te van a dañar algo que también, hay que decirlo con todas sus letras, pues te costó algo a lo que le invertiste. Exacto. Entonces, con este producto tú puedes aplicar libremente en todas las superficies como mármol, acero, aluminio, lacas, y no daña ninguna de estas superficies. Entonces, tiene muchas ventajas en comparación de los productos de la competencia. Con eso podemos darnos cuenta que ustedes encontraron un polo de oportunidades, es decir, crear un producto que fuera diferente a lo que ya existe en el mercado. Sin embargo, que sea efectivo. ¿Cómo alcanzar estas metas, estos objetivos? Es decir, se hicieron, me imagino, una serie de análisis, no fue la primera fórmula, tuvieron que hacer una serie de experimentos para poder alcanzar este proyecto. Pero, que dicho sea de paso, algo que a ustedes les preocupaba era esta parte, la de que no dañara el medio ambiente. Pero además también, no dañara al humano, no, aquel que lo está aplicando. Claro, aquí vamos a tomar un poco el concepto y, por así decirlo, el accidente que tuvieron nuestros amigos del champú. Empezaron por un segmento. Muy definido. Muy definido y se fueron por otro. A nosotros nos pasó algo similar. Hoy estamos viendo aquí los productos que están en punto de venta. Pero, en realidad, nosotros comenzamos con una división industrial. ¿Qué hace el producto? Nosotros veíamos que en la industria hay un problema tan grave como es el confinamiento de los desechos contaminantes. El tema que va, una grasa que va, una trampa de agua, y el tratamiento que después tienen que darle. Entonces, Miguel, que es el padre de la criatura, empezó a formular, y llegamos a algo, para no hacerte largo el cuento, es un producto que cuando tú usas un desengrasante, tú tienes grasas en una superficie. Tú la limpias. Lo que estás haciendo es retirando esa grasa de un lugar y trasladándola a otro lado. Y trasladándola a otro lado. Y trasladándola a otro lado, sí. En este caso, lo que estamos haciendo es cortar la cadena molecular de la grasa de manera tal que te quedan residuos sólidos, y ese residuo que tú tienes ya no es perjudicial y lo puedes, ya no necesitas confinarlo, lo tratas de otra manera, porque lo que tienes ya no es un producto con algo de grasa, sino que es un producto que degradó la grasa. Entonces, ahí está el secreto y el punto importante de nuestros productos. Y hoy al inicio hablábamos de cuando tú te pones a competir con marcas líderes, con grandes marcas, que seguramente habrán empezado como nosotros. Y el punto es, vamos a competir efectivamente en un segmento muy difícil, muy difícil, por la trayectoria, por la costumbre, por el conocimiento, por lo que tú quieras. Y además ustedes están iniciando en una zona geográfica de nuestro país donde el cliente, el consumidor, pues es experto, ¿no? Donde es exigente. Es decir, una plaza muy difícil, la que ustedes están tomando como base. Nos lo han comentado mucho. Nos lo han comentado que es la plaza más difícil, nuestra plaza, donde todas las grandes empresas incluso hacen las pruebas piloto. Y ahí nos tocó empezar, en nuestra plaza, ¿no? Y afortunadamente llevamos un desarrollo muy, muy interesante. Porque después de la parte industrial, donde nosotros presentábamos nuestro producto y nos decían, guau, qué buen producto. Oye, no habíamos visto funcionar un producto así. De estas maneras. Realmente esto no es un desengrasante. El producto es un degradador de grasas. Entonces esta diferencia nos ha abierto puertas en empresas muy grandes a nivel estatal y ya afortunadamente a nivel nacional. Entonces decidimos desarrollar nuestra área de punto de venta. Sacar estos productos para el hogar. Llevarlos hacia las grasas vegetales y animales con las mismas ventajas competitivas. Y ahí estamos hablando de la cocina, del restaurante. Correctísimo. De todo este tipo de lugares donde, bueno, la grasa abunda y que luego esta grasa nosotros simple y sencillamente la estamos trasladando con tu, lo decías, a nuestros drenajes, ¿no? Correcto. Y si viéramos todo lo que pasa por nuestros drenajes, que se convierten en un gran peligro que está bajo nuestros pies. De hecho, donde hay acumulación de restaurantes, el CIAPA mismo tiene problemas por esa acumulación de grasas que llega a esos drenajes y tapan los drenajes. En cambio, utilizando nuestros productos, en el caso de Grasoff, ese tapón no pasaría. Hoy en día estamos vendiendo empresas que tienen grandes trampas de grasas donde nuestro producto degrada esas grasas y entonces evita esos taponeos. Si nosotros pensamos en este resultado ecológico, el ama de casa está lavando su estufa, sus ollas con Grasoff y todo ese residuo que se va a drenaje no nos va a ocasionar un daño ambiental, que es lo que hoy tenemos. El ama de casa no se va a dar cuenta, pero va a estar haciendo un bien ambiental total. O sea, pues aquí venimos a hablar de negocios y vamos a platicar también sobre esta parte. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto o un producto, un servicio, lo primero que pensamos es en los recursos económicos, que se convierta en un negocio rentable. Pero también hemos descubierto que no necesariamente tenemos que tener esa visión para poder consolidar un proyecto exitoso. Nosotros tenemos que pensar en nuestro entorno, tenemos que pensar en el futuro, en lo que vamos a heredar a las futuras generaciones y creo que esto es algo en lo que ustedes trabajaron. Es decir, estuvieron buscando e ideando una fórmula que pudiera dar estos resultados. Si les parece bien, vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a conocer la historia. ¿Cómo comenzó toda esta historia? ¿Desde cuándo comenzaron ustedes a trabajar? ¿Cuáles han sido los pasos que han tenido que llevar a cabo? Y sobre todo queremos aprender de ustedes, por dónde no hay que transitar. Porque me imagino que en este trayecto hubo muchos retos. Muchos retos difíciles que tuvieron que superar. ¿Les parece? Vamos a regresar enseguida. 3030-5307, los números telefónicos. Volvemos con más. Regresamos con más de C7 Negocios, invitándole a que participe muchas llamadas de nuestro público, lo cual, como siempre, le agradecemos. Estamos de verdad agradecidos porque todos sus llamados enriquecen esta emisión y por eso está a sus órdenes el número 3030-5307, un equipo de C7 Negocios dispuesto a contestar todos sus reportes. Y la invitación, ya la mencionaba, para que usted participe por la botella de la cofradía o la botella del gran curado, ambos tequilas. También las mamografías en esta lucha contra el cáncer de mama, que nos apoya en el laboratorio Crestin, y también el combo del champú, la crin. Un proyecto que, pues, de manera inicial, era dedicado hacia un segmento muy específico, que en este caso eran los equinos, los caballos. Bueno, pues, resulta que gustó tanta la efectividad de la fórmula, que ahora está dedicado al humano. Y que además es para diferentes, ¿eh? Es para diferentes. Hay para cabello claro, bueno, es este, el cabello claro, caballo oscuro, y también está para el todo tipo de cabello, de todo color, nos dicen. Entonces, para aquellas personas que utilizan, supongo yo, el tinte, ¿no? Entonces, ahí va el paquete completo, 30, 30, 53, 07. Olivia Ramos, de la Colonia de Blatos, dice que le gusta mucho el programa, y mando una felicitación, lo cual le agradecemos. María Antonieta Robles Ibarra, de Santa Mónica, me gusta mucho el programa, pero apenas me atreví hoy a hablar. Híjole, ojalá nos llame todos los días, ¿eh? Gracias a María Antonieta Robles Ibarra por ponerse en contacto con nosotros. Qué bueno que se animó. Ojalá todas sus llamadas también participen, porque, mire, tenemos invitados a los que hay que preguntarles, ¿eh? Preguntarles de su producto, preguntarles cómo le podemos hacer para tener un negocio exitoso. Ellos vieron un nicho de oportunidad en un segmento donde a lo mejor hay mucha competencia, pero con una fórmula diferente. Entonces, eso ya los hace, pues, innovadores. Cristina González, de la Colonia Auditorio en Zapopan, felicidades por los temas que se abordan en C7 Negocios. Muchas gracias. Gracias, Verónica Sánchez, de la Colonia 27 de Septiembre. Felicitar el programa. Y quisiera saber qué tan efectivo es el producto respecto a otros. ¿Por qué el producto que ustedes tienen es diferente a otras marcas? Y ya decíamos monstruos de marcas en muchos de los casos. Sí, correcto. Pues, mira, Fabián, nosotros empezamos, desarrollamos el producto. Ya, como bien decías, fórmula tras fórmula tras fórmula, llegamos a una fórmula que nos agradó. Dijimos, esto desengrasa genial. Para nosotros era desengrasar, ¿eh? Entonces, como decía Edgardo, empezamos a comercializar en la industria. Llegamos a algunas empresas donde los ingenieros encargados del mantenimiento o del área de calidad o ambiental empezaron a probar nuestro producto. Ellos fueron los que nos dijeron, oye, espérame, a ver, ven, acércate. Este producto no solo desengrasa, man. Este producto está desbaratando la grasa. Es ahí donde nosotros empezamos a realizar otras pruebas y a ver que efectivamente nuestro producto no solo desengrasaba, no trasladaba la grasa de un lado a otro, sino que rompía esas cadenas moleculares y convertía esto en residuos menos peligrosos, en residuos orgánicos. Entonces, la calidad o la efectividad del producto básicamente no terminamos probándola nosotros, sino los ingenieros de las empresas a las que fuimos a visitar en una primera instancia. O sea, sus catadores prácticamente eran ya los primeros clientes. Tal cual. Y fueron los que les empezaron a dar una dirección. Después, obviamente, que los diferentes análisis que se le han hecho, no solo al producto, sino al residuo que deja el producto, han terminado de confirmar en el laboratorio lo que nosotros estamos diciendo que sucede en la práctica y un poco contestando a la televidente que nos llamó. Miguel ya fue muy claro en cuál es la diferencia. Si yo no tengo que usar guantes, si yo no tengo que usar mascarilla, si no me está dañando el acero inoxidable, el mármol, el granito, el aluminio, lo que sea, yo creo que ahí ya estamos notando la diferencia. Y la otra, un fontanero cuando va a tener que limpiar el drenaje de una tarca, saca los bodoques de grasa. Utilizando esto, de a poco, se va a ir limpiando. Tenemos una experiencia en una empresa que usan una tina como es para desengrasar con temperatura, el vapor salía de la tina y empezó a limpiar las máquinas que estaban al costado después de un tiempo. El mismo vapor. El mismo vapor. Entonces, eso es contundente. Eso es contundente. Oigan, hay muchas llamadas del público. Guadalupe González Jiménez, de Felicero Domínguez, desde los invitados tienen venta al público o solo a grandes empresas y distribuidores. ¿Dónde puedo conseguir los productos? Y si están buscando también distribuidores. Sí, de hecho, ya estamos aquí a nivel Jalisco en dos o tres cadenas de supermercados donde el ama de casa va habitualmente. Ya se abrió Nuevo León, Chihuahua y próximamente ya la parte de México, ¿verdad, Miguel? Es correcto, ahí en el Estado de México. Nos preguntan a ver el nombre de los productos. Vamos conociendo a la familia, si les parece bien, porque ustedes comenzaron con el... A ver, yo ya no sé si decir desengrasante. ¿Qué es? ¿Qué es el productor? Es un degradador de grasas para desengrasar. Ok, degradador de grasas para desengrasar. Para tener limpio en los espacios. Y no es un trabajo lenguaje. A ver, vamos conociendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Perfecto. Pues mira, en primera instancia... Lo vamos a estar viendo en la pantalla ahorita. A ver, nos vamos a acercar a la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Este es el desengrasante? Este es el desengrasante de parrillas. Es una versión del desengrasante de cocina, pero es especial para el parrillero, para hacer una carne asada y limpiar tu asador, donde con este producto vamos a limpiar asador o hornos de uso rudo, ¿no? Ok. Con este producto. La versión inicial del producto es grasof cocina. Ok. Este es el producto indicado para limpiar superficies como la campana, los hornos, la estufa y todos los alrededores pasando por materiales como corian, azulejos, mármol, madera y demás. Oigan, las aracenas que luego ahí se va la grasa, se va acumulando. Se pega el complicado limpiar ese... Terrible, ¿no? Y te va ayudando a que después no se vaya el residuo... Va a ser como una especie de repelente. Exacto. Te va ayudando a que cada vez sea más fácil. Muy bien. Y nuestro lema, perdón, Miguel, es desengrasar no basta y desengrasar nunca fue tan fácil. Bueno, pues ahí está. Entonces, ustedes están ofreciendo una alternativa. A veces que tenemos que limpiar la cocina, ¿cómo le batallamos, no? Y más cuando... A partir de ahora nosotros somos, este... colaboramos en los quehaceres del hogar porque con esto es más fácil. Es más fácil. ¿Qué otros productos? Algo que vale la pena comentar de Grasoft también. También, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, se acaba. Es que lo puedes utilizar tan fácil como usarlo cuando estás cocinando, no buscar un momento especial que es lo normal que hace el ama de casa hoy. Sí, sí. Porque es un producto tóxico, ¿no? Con Grasoft no es tóxico, lo puedes usar... Cuando no están los niños, tienes que cerrar la cocina, en fin, en fin. Y ahora no. Lo puedes hacer libremente en cualquier momento. Tenemos también una línea de repelentes de insectos que es la marca Chau. Este repelente, lo importante que tenemos es que con Chau repeles todo tipo de insectos de manera natural, no tóxica. O sea, no es repelente de mosquitos. Es para mosquitos, pero te puede repeler moscas, cucarachas, insectos rasteros en toda tu casa. Se aplica no al cuerpo, se aplica en una habitación, en la cocina, en la sala, en todo el hogar lo puedes aplicar de manera ambiental. Este es Chau. De la misma forma, la marca Chau, tenemos el repelente tópico de mosquitos y tenemos un limpiador repelente que se utiliza como un limpiador común y corriente para todo el hogar. La otra marca es la marca de Vana. Vana es un limpiador para baños con las mismas características de grasor. Es pH neutro, no tóxico, es para limpiar mármol, azulejos. A ver, es este, ¿verdad? Es ese mero. Este mero es Vana. Y este te sirve para limpiar todas las superficies de tu baño, grifería, regaderas, todo el sarro, lo que se acumula en los azulejos de jamón, todo eso te va a limpiar sin problemas. Perfecto. Bueno, pues ya conocimos la familia. Y miren, esta es la parte que nos encanta de nuestro público que nos llama, participa, nos pregunta dónde puede encontrar el producto, pero también dan ideas. No sé si tengan ustedes el producto o a lo mejor, ahí les va un tip que nos quiere lanzar Laura Lomelí González del sector Hidalgo. Pregunta, ¿sólo quita la grasa en la cocina o también lo podemos utilizar para la ropa? Si no lo tienen, bueno, pues ahí está de tarea. Yo lo único que le puedo decir a la amiga televidente es en algunas industrias donde tienen que usar mandiles, overoles, ponen en remojo de un día para el otro y o las esposas que reciben los overoles de sus maridos mecánicos, entonces utilizando esto, remojando esto, afloja y evidentemente limpia. Bueno, pues ahí está entonces la recomendación. ¿Cómo se llama el producto? Nos preguntan, ¿cómo podemos identificarlos? Mira, básicamente es engrasante de cocina, es Grasoff, el limpiador para baños. Muy bien. Bana y la línea de repelentes, chau. Bueno, pues ahí tiene usted. Y, bueno, me imagino que también tienen una página, ¿no? Las redes sociales que juegan un papel fundamental. La página, ¿cuál es? Para la parte industrial es www.multipoint.com.mx Y para los productos de punto de venta del hogar, tenemos Grasoff Cocina en Facebook, Bana en Facebook y la línea de chau repelentes en Facebook. Bueno, y ustedes se han acercado de manera institucional, también hay que decirlo, para que se pueda exhibir su producto, les están apoyando a través también de instituciones como la propia SEDECO, ¿no? Sí, correcto. Que les están respaldando. Entonces, también esto lo mencionamos, pues para que se convierta en un polo de oportunidad para muchos, muchos que están iniciando su negocio. De hecho, en una de las cadenas de autoservicio en las que estamos presentes, fue por medio de Secretaría de Economía de SEDECO, nos invitaron a una feria de proveedores, y fue como pudimos tener la entrada. Pues les queremos agradecer su presencia aquí con nosotros en C7 Negocios, les deseamos el mejor de los éxitos, y pues vamos a estar, esta es su casa, vamos a estar en contacto con Miguel Ángel Medrano y Edgardo Paduan, que ambos de MSI produce productos de limpieza que no dañan el medio ambiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y gracias a usted por el favor de su atención, le invitamos a que se quede con nosotros aquí en C7 Jalisco, a continuación en Noticieros. Soy Fabián Sánchez, pásenla bien. Gracias por ver el video.